Te amo y quiero tenerte siempre a mi lado Porque te amo, no quiero que pienses en otro que no sea yo Pues te necesito, ya que a mi vida has llegado Cuando no creía que volvería a amar Quiero que me des una oportunidad Y así poderte demostrar Que todo el amor que he guardado yo Te lo voy a entregar solo a ti Quiero que me des una oportunidad Y así poderte demostrar Que todo el amor que he guardado yo Te lo voy a entregar solo a ti Porque te amo Y quiero tenerte siempre a mi lado